de temas de seguridad es hablar de buscar, organizar los análisis correspondientes y tener los acercamientos adecuados para diseñar estrategias que sean efectivas. El tema de la seguridad, nosotros lo sabemos, en Nuevo León es algo que tenemos muy arraigado por las condiciones que hemos vivido y los convenios que se están haciendo con otras partes del mundo para buscar mejorar esos sistemas de seguridad son importantes. Hoy está con nosotros el doctor Eugenio Medina Sarmiento. José Eugenio Medina Sarmiento, bienvenido doctor. Usted viene de la provincia de Elche, de Valencia, para platicar con autoridades de Guadalupe sobre el análisis delictivo, qué condiciones se están enfrentando y cómo poder mejorar estos sistemas de seguridad. Sí, bueno, hemos iniciado los primeros trámites para conveniar con el municipio de Guadalupe con una iniciativa que yo entiendo que es muy interesante del presidente del municipio, de César Garza, que ha tenido la visión de implementar no solamente medidas de seguridad y pensar que los cuerpos de policía tienen un papel fundamental en la mejora de la seguridad, sino ir un poco más allá y pensar en que hay otras estrategias alternativas que pueden permitir la reducción de las tasas de criminalidad, pues por ejemplo mediante el análisis delictivo o la implementación de programas de policía de proximidad. Bien, el profesor es asociado de la Universidad Miguel Hernández, es investigador del Centro Criminal y coordinador del Máster de Análisis y Prevención del Crimen, o sea, le sabe al tema. Ahora, ¿qué tan importante es el planteamiento precisamente de un análisis en los aspectos del delito? Es decir, ¿qué tipos de delitos se cometen, en qué condiciones se cometen, en qué zonas se cometen para entonces mejorar las estrategias de seguridad y qué tan efectivas llegan a ser, doctor? Bien, pues la teoría criminológica y el paso de los años y la implementación de este tipo de estrategias, lo que nos ha permitido conocer es que es importante saber en qué lugares y en qué momentos se concentran los delitos, porque como bien dice la teoría de la criminología, por ejemplo, autores como el profesor Sheldon o como Marcus Felson de Texas State, lo que nos vienen a decir es que el delito se concentra en el espacio y en el tiempo. Los tipos de estrategias de los que estamos hablando y los tipos de análisis de los que estamos hablando no se centran únicamente en describir el fenómeno. Ayer hablaba con un colega y me decía, yo creo que muy acertadamente, que cuando nosotros hacemos una descripción a nivel geográfico de un delito y nos limitamos simplemente a la descripción del delito, es como si estuviéramos conduciendo mirando únicamente por el espejo retrovisor, no estamos mirando hacia adelante. Entonces, con estas nuevas herramientas que nos proporciona el análisis delictivo, por ejemplo, análisis delictivo a través de los mapas del crimen, lo que buscamos es no solamente describir el modo en el que se distribuye la delincuencia y determinar cuáles son los patrones de comportamiento de la delincuencia, sino ir un poco más allá e incluso predecir de qué manera puede la delincuencia evolucionar y situarse en determinados lugares. Ahora, hemos visto aplicaciones de estrategias que se han llevado a cabo en España, concretamente tenemos el ejemplo de Proxpol en el municipio de Escobedo, con esa policía que está cercana a la ciudadanía, el objetivo muy claro, retomar esa confianza desvirtuada de los elementos de seguridad. Con este análisis delictivo también se busca crear esas estrategias para mejorar el accionar de los policías, por ejemplo. Sí, de hecho, Proxpol tiene un componente muy importante de análisis delictivo. De lo que se trata es, por una parte, de proporcionar información a los que tienen que tomar las decisiones en relación con la distribución de los efectivos policiales para que lo hagan de una manera, digamos, más inteligente. Dado que en la mayoría de los lugares el número de policías, todo el mundo piensa que no es suficiente. Siempre tendemos a pensar que hay que aumentar el número de policías y a inundar las ciudades de policías para erradicar los problemas delictivos. Con estas herramientas, con las herramientas de análisis delictivo, lo que hacemos es aumentar la eficacia y la eficiencia de los cuerpos policiales, de manera que con menos efectivos somos capaces de hacer muchas más cosas porque enfocamos toda nuestra atención hacia aquellos lugares en los que efectivamente hay una concentración de esta actividad delictiva. Ahora, tenemos un nuevo sistema penal acusatorio en México. Arrancó esta nueva propuesta de juzgar algún delito. ¿Cómo ajustamos entonces estas estrategias de seguridad a estas nuevas disposiciones legales, a estos nuevos marcos jurídicos que pareciera, para efectos de justicia, que a veces benefician más al delincuente que al que es víctima de la delincuencia? Bueno, hay que pensar dos cuestiones, básicamente. La primera de ellas es que las herramientas de análisis delictivo nos permiten quedarnos en el paso anterior al sistema acusatorio, es decir, lo que buscamos es la prevención del delito, no tener que acusar a nadie, no tener que llegar a una situación de conflicto en la que una persona termine en un juzgado o termine acusado por la policía o por los fiscales. Es la primera cuestión. Con este tipo de herramientas, probablemente lo que vamos a hacer es reducir la cantidad de juicios que se producen porque reducimos las tasas de delincuencia. En segundo lugar, es un sistema perfectamente compatible con el nuevo sistema acusatorio porque además otorga a los tomadores de decisiones y a los juzgadores una serie de herramientas que les permiten hacer una persecución de los delitos de una manera más objetiva y más limpia. Bien. Ahora, ¿qué similitudes podemos encontrar entre lo que usted realiza como intendente, precisamente en la policía de Elche, en Valencia, con lo que tenemos aquí nosotros, concretamente en el municipio de Guadalupe, para entonces poderlo aplicar de manera efectiva? Sí, bueno, como he comentado antes, la verdad es que la iniciativa del municipio de Guadalupe es encomiable porque pensar en lugares en los que a priori uno aprecia que hay una conflictividad de violencia, de tasas altas de delincuencia, y apostar por modelos de policía de proximidad, me parece que es una apuesta muy inteligente. ¿Por qué? Pues porque, como en nuestro país, lo que se está haciendo es aproximar la policía al ciudadano. Se está trabajando en modelos de policía comunitaria y se están, digamos, reduciendo las diferencias que hay entre los cuerpos de policía y los ciudadanos. Y, de este modo, se hace partícipe también, se hace corresponsable a la ciudadanía de su propia seguridad. Con lo cual, son modelos que son muy próximos, son modelos que permiten a los ciudadanos participar de su propia seguridad. Muy bien. Pues, doctor José Eugenio Medina Sarmiento, intendente de la policía de Elche en Valencia, España, gracias por esta intervención. Entendemos cuál será el trabajo que estará realizando en el municipio de Guadalupe, ya de lo conducente estaremos platicando. Le agradecemos mucho y bienvenido a México, que, por cierto, es la primera vez que viene a México. Correcto. Pues ya ha bendecido porque llegó a Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias.